¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? ¿Por casualidad vas para Mechita? Sí, voy para allá. ¿Vamos? ¡Vamos! Dale, subí. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video de Abriendo Huellas por el Mundo. Somos Jackie y Esteban. Y hoy nos estamos yendo para Mechita, provincia de Buenos Aires. ¡Allá vamos! Bienvenidos a Abriendo Huellas por el Mundo. Somos Jackie y Esteban, argentinos, con un poquito de experiencia en viajes. Bueno, estamos en el taller de ferrocarril, está cerrado el museo, tiene un museo, pero nosotros les vamos a contar un par de cositas. El pueblo de Mechita tiene su origen en 1904, con la construcción de unos talleres ferroviarios para la línea Sarmiento del Ferrocarril Oeste, al prolongarse las vías del ferrocarril desde Chivilcoy hasta Bragado y producirse la necesidad de contar allí con un depósito de locomotoras y una playa de maniobras. En 1908 se terminaron de construir los talleres, el depósito de locomotoras y unas viviendas para el personal ferroviario. Esto fue el punto de partida para la formación de un núcleo de población con el traslado por parte de la empresa de empleados de distintos lugares a esa localidad. Debido a este crecimiento, en 1910 se inauguró la estación Mechita. En 1950 vivían en el pueblo cerca de 5.000 personas. En su época de esplendor corrían entre 6 y 7 trenes diarios de pasajeros a Capital Federal y viceversa, al igual que 13 trenes diarios locales a la ciudad de Bragado. Hoy en día el pueblo cuenta con jardín, primaria, secundaria, un club social y deportivo, sala de primeros auxilios y varios comercios. Mechita cuenta con algo más de 1.800 habitantes y es una localidad cuya planta urbana se localiza en el límite entre dos jurisdicciones, por lo que el 77% de su población reside en el partido de Bragado y el restante 23% en el partido de Alberti. Buen amor, ¿dónde nos vamos? Bueno, vamos para Comodoro Pi, un pequeño pueblo de la localidad de Bragado y bueno, después de haber recorrido Mechita y de maravillarnos con su historia, que es espectacular, y la cantidad de gente que pasó por acá. Así que, ¿nos vemos en el siguiente pueblo? Nos vemos en el siguiente pueblo. Vamos. Bueno, estamos llegando a Comodoro Pi. De la ruta 5 hicimos 8 kilómetros de Ripio. Y no filmamos porque veníamos así con los dientes. Estaba muy desparejo. Estaba muy desparejo. Así que, ahora sí, bienvenidos a Comodoro Pi. Un pueblito de 700 habitantes. Tiene escuela primaria y secundaria. Hay 12 empresas seriarias grandes. Una es la Bragadense, muy conocida. Y otra es una cooperativa. Ahí tenemos parte de lo que ha sido la estación. Sí, ahí se van los galpones. Ahora nos vamos a bajar igual. Es que galpones grandes, che. Parecido a los de... O sea, a simple vista, parecido a los de Henry V. Sí. ¿La verdad cuando estuvimos allá? Sí, sí. ¿Qué va? Bueno, a comparación de Mechita, es un pueblo agrícola ganadero totalmente. Se nota, ¿no? Ya de la entrada, nomás. Sí, sí, sí. Claramente, el fuerte es la producción agropecuaria. Ahí está la estación. La estación. Que es cuartel de bomberos. Ah, mirá. Por lo que se ve ahí. Mirá. ¿Qué haces? Me parece muy bien. Muy bien, qué lindo que está. Hola. Hola. Uy, mirá que ha ido a Bolivar. Ah, mirá. Chantana. Como Ernestina, ¿no? Sí. De la estación. Sí, perfecto. Una calle principal. Ah, la plaza. Con bulevar, sí. Y veo que vamos a terminar en la plaza principal. Qué lindo pueblo al que me has traído hoy. No, no, no. Es espectacular, amor. ¿Viste? Muy lindo pueblo. Mirá que lindo. Qué joyita se tenía guardada a Bragado. ¿Viste? Sí. Jardín de Infantes, 902. Ah, bien. Ahora vamos a bajar. Sí, vamos a parar. ¿Listo? Destacamento. ¿Debe ser? ¿Debe ser? ¿Debe ser? Sí, debe ser. Sí, destacamento policial. Sí, destacamento policial. Y miren la plaza. Qué lindo. Vuelta a la plaza, por favor. Vuelta al perro. Vuelta al perro. Che, no iremos en contramano, ¿no? Yo calculo, ¿no? Por lo que dicen los carteles son mano y doble mano. O sea que... Ah, sí. Estamos bien. Bien. No, no, no. Fascinado. Hermosa. ¿Qué es esta plaza? En la plaza. Es espectacular. Es espectacular. Ah, todo arbolitos nuevos parecen. Estos chiquitos de acá. Sí. ¿Tienen pantallas solares? Sí, sí. Veo. Todo arriba, miren qué lindo. Escuela 13, General San Martín. Escuela primaria. Escuela primaria. No sé si funcionará la primaria y secundaria. Ay, mirá la capilla. Qué linda. Qué linda la capilla. Bueno, vamos a tener que recorrer. Sí. Vamos a caminar. A caminar, se dice. Estaba poniendo ojo por los mosquitos. Por nuestro amigo los mosquitos que están. Siguen, siguen terriblemente activos. Sí. Bueno. Espectacular. Estoy encantado. Sí, sí. Ya te encantó el pueblo, ya está. Sí, sí, ya está. Ya, ya me compró el pueblo. Mirá qué es esto. Esa esquina de antaño. Esa esquina es. Y acabo de ver un auto. Ahí está. En el patio de la casa. Oh, mirá qué reliquia. Mirá. Ah, es museo. Mirá. Hice museo histórico 6 de julio. A ver qué hay. Una chatita, eh. Ah, sí. Pero no sé qué será. La verdad que conozco poco. Está original, mirá. Motor, caja, diferencial. Bueno, el museo está cerrado. Sigamos caminando por la plaza. Delegación de Comodoro Pí. Mirá qué lindo. Qué prolijidad. Me encanta. Yo estoy fascinado. Creo que lo dije como 20 veces, pero es una cosa extraordinaria. Sí, y me contagié, me parece. Porque digo que prolijidad ahora yo también. No, no. Prolijito. Pero aparte tiene un encanto particular este pueblo. ¿El club? Y yo creo que cuanto más al sur nos vayamos, estos pueblos, o sea, estos delicantos se van a ir percibiendo más porque... Sí, es verdad. Cada vez más rural. Claro. Pero son pueblos rurales, pero que tienen todo. Sí. Porque recién vi ahí en la entrada una casa de repuesto. Ah. Grande. Acá el club agrario, mirá, fundado el 9 de julio de 1938. Los bailes que se deben hacer ahí, ¿o no? Sí, seguro. Ah, y aparte que se hace la fiesta, es la capital del chorizo seco. O sea, que tienen la fiesta. Sí. Vamos al centro de la plaza. ¿Año de fundación? Es que lindo. No, año de fundación. 1909. Bien. Mirá, otra particularidad que noto, igual que en Muchita, en el centro de la plaza no hay mástil, no hay nada, hay un árbol. Ah, sí. ¿Viste? Sí, y el mástil debe estar en algún lado de la plaza, que ahora vamos a vender, pero es algo novedoso o algo nuevo, ¿no? Sí. O sea, lo que veníamos viendo hasta ahora. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Bueno, miren, Biblioteca Popular, Florencio López, un parquecito acá. Y estamos a una cuadra de la plaza. Ya estamos volviendo. Mirá cuántos libros. Son iniciativas muy buenas. Y me contó de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. No, es verdad. Entonces, hoy, con Abriendo Huellas por el Mundo, pueden disfrutar de los paisajes rurales y pueblos de la provincia de Buenos Aires. Mirá, centro de jubilados. Se veía de lejos un edificio importante. Vos lo filmaste. Sí, de lejos. De lejos. Desde la cuadra de atrás. Bueno, vamos a ver la capilla. Sí, vamos para la capilla. Y después nos vamos a la estación. Dale. Qué linda. Preciosa, la verdad. Estaba viendo... Si oía el nombre, pero no. El hornero hizo una cosita ahí. Arriba de la campana. Sí. Capilla San José. Ah. Esta es la Capilla San José de Comodoro Pico. Sí, mirá el hornero. Vista privilegiada de la plaza. Sí. Y acá desde la estación de Comodoro Pico, nos vamos al tercer y último pueblo del día de hoy. Nos vamos a Patricias. Gracias. Y acá desde la estación de Comodoro Pico. Bueno, llegamos a Patricios. Ay, mirá qué grande que es. Eso es un galpón, creo, si no tengo mal entendido, que es como para mantenimiento del ferrocarril o algo de eso. Porque me parece que tiene vías. Ah, mirá qué bueno que está. Sí. Por favor. Qué pedazo de fondo. El coliseo romano de Patricios. De Patricios. De Patricios. Ah, claro. Sí. Ahí entran los vagones. Sí, por lo que tengo entendido. Ahora vamos a verificar eso, pero me parece que sí. Qué bueno. Muy bueno. Muy grande. Sí, por lo que yo vi, es como que te queda como, chao, como box, digamos. Bienvenidos a la localidad de Patricios. Mirá, hay una esquina muy linda, antigua. Mirá que es este pueblo. Mirá, y hay otra casa también. ¿Se reja? Sí. Ven, y esto es parte del ferrocarril. Todo el ferrocarril, todo el estación. Sí. Bueno, tiene algunas cuadras. Sí. Vamos a recorrerlo así, como está la punta, y nos metemos como para. Entre las callecitas de las casas. Sí. Hola. Hola. Ahí están los bomberos. Mirá. Bomberos voluntarios. 9 de julio. Claro, no contamos. Ah, sí, eso. Es verdad, no contamos. Contalo. Bueno, que estamos en el partido del 9 de julio. Sí. Pero acá está la estación. Ahí está la estación. Ay, mirá la estación. Ay, mirá la estación. Bueno, miren lo que es esta estación. Hermosa. Un primer piso tiene. Sí. Yo no había visto nunca estaciones así. ¿Vos? Creo que no. Vamos a ver. Si podemos entrar. Va, pasar al... Al andén. Al andén. A ver... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Va! 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 El pueblo creció alrededor de la estación Patricios de la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires. Se fundó en marzo de 1910 por la compañía de tierra franco argentina La Inmobiliaria y contaba ya en 1938 con 4.000 habitantes. Cifra que constrasta notoriamente a los 979 habitantes de 1991. En Patricios se filmó en el 2003 el recordado film Soy tu aventura, protagonizado por Diego Capusotto, Luis Luque y Luis Gaguilé. La ubicación fue elegida ya que se trata del pueblo en que nació Néstor Motalbano, director de la película. Bueno, vamos a caminar por las callecitas. Miren, a mis espaldas, para hablar de ustedes, está la estación. Igual que en Comodoro Pi tiene la calle con boulevard. Palmeras, qué lindo. Recién estuve hablando con unas chicas, me dijeron que los banderines son de Los Corzos. Ah, quedaron. Quedaron, sí. Que los van acomodando todos los años. A lo mejor los dejan siempre, los dejan todo el año. Queda lindo. Queda lindo. Y a falta de la iglesia que no encontramos en Capilla, que no encontramos en Mechita, acá me dijeron que hay tres. Así que, ah, ah, y hay una. Templo evangélico. Bien, una. Una ahí, faltan dos. Sí, vos me dices, tres hay. Tres tienen, sí, tenemos tres. Qué va, muy bien. Bien. Mirá qué lindo, mirá esos faroles. Qué lindo. Qué lindo. No, 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 precioso, precioso, la verdad que. Sí. Re lindo. Es espectacular. Bueno, venir a pasar Los Corzos acá, una noche de Corzo, debe ser re lindo. Sí. Porque tienen ese toque muy familiar. Y sí. En los pueblos, es así. Claro. Pero mirá qué bonito. Se escuchan las motosierras a pleno, haciendo leña. Haciendo leña para... Claro, para cuando venga el frío. Sí, hoy no hace frío. Justamente hoy no, pero... Hoy no, pero... Esas palmeras, nada, nada, cosa impresionante. Muy lindo. Hermoso. Bueno, ya ha cumplido sus... 100 años. Que es de 1910. Claro, en realidad va para 114. Claro, 114. Pero bueno, se ve que se ha festejado en grande, porque allá había unas placas también. Centenario del pueblo. Del centenario. Bueno. Vamos a caminar para allá. Para allá. Sí. Allá está la plaza. Hola. 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 Llegamos a la plaza. Guau. Qué linda la plaza. Sí, el color que tiene. Sí. Re bonito. A ver. Esta plaza tiene el mástil en el centro. Ah. Bueno, pero ya pasamos de partido. Claro. Estamos a 9 de julio, entonces puede ser que... Sí, sí. Ya tengan... Claramente. Otra estructura las plazas. Exacto. Vamos a ver la capilla. Ya veo la capilla, me parece. No veo mal. Muy lindo. Juegos. No es el ambú. ¿El ambú? Es chiquitito el ambú. Sí, es chiquito. Chiquito. Para nosotros es chiquito. Sí, sí. Sí, sí. Mirá, para tomar agua. No sale. Bueno, vuelto a la estación. La verdad que es muy lindo. Patricio, nos ha dado una vueltita. Y bueno, este video se termina acá. Sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí. Ya hemos recorrido bastante. Así que si les gustó no olviden de suscribirse, compartirlo y darle like. Nos vemos en el próximo video y no se olviden que este viaje continúe. Gracias. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.